Me dormí para evitar que te pensara Que burle el lugar donde busco mi paz Es donde estás Me dormí con lágrimas mojadas Esperando a mi séptimo sueño A ver si en ella remás Me dormí para poder escaparme Esquivando pensarte para yo sanar Poder descansar Y te vuelvo a soñar Y te escucho decir Nos besamos y terminas Quédate a dormir acá Que llevas mucho tiempo solo Y yo te puedo acompañar Y nos besamos a escondidas Quédate un poco más Dándome más picos de tu mina Tendránme la tonina Tú puedes controlar lo todo Y yo quiero poder aprovechar El sueño que no sé si yo te vuelvo a ver Si te levantas seguramente no puedo volver Y me cierro a los ojos Pienso en mí Yo siempre pienso en ti Difícil admitir que por ti me dormí Pero es lindo verte aquí Tan lindo verte aquí Aunque me sordes aunque no lo vea Aunque mi cabeza no sea la meta Muy, muy dentro de mí Te quiero aquí Tu paro no sonreo Besar no sé qué nena, qué nena Anacan, 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 anacan Anacan, anacan Anacan, anacan, anacan Anacan, anacan, anacan Me dormí, vaya a no pensarte Soñé que a lo lejos te encontraba Iba corriendo pero no avanzaba De mi cabeza el aire entraba Y me dormí Comenzé a alucinarte En otro plano por fin te tocaba Besamos horas en la cama Jugando aquel piso era la Lo, 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 lo Gracias por ver el video.